Con la finalidad de seguir impulsando el cultivo de paltajas en el nororiente del país, la Gerencia Regional de Agricultura de la Libertad entregará un total de 5.200 plantones a la Asociación Civil para el Desarrollo Valles de Oro Cajamarca a la Libertad de Amazonas, ubicado en el pueblo San Vicente en la provincia de Bolívar. Excelente, la paltajas que vamos a traer, ¿dónde lo va a ubicar? Acá. Tengo un terreno de arriba. Se supo que son cerca de 500 productores de palta fuerte los que existen en esta parte del nororiente del país y los cuales cuentan con una producción de más de 200 hectáreas. No, ahora ya yo creo que hay que cambiar esto. Hoy ya estoy contratando a un personal que se quede estable, especialista. Juzgo que estamos comprometidos todos nosotros y los ministerios, digamos, como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minos y otros sectores, me imagino. Cabe señalar que la Asociación Valles de Oro ya ha sido implementada con 24 mochilas fumigadoras, guano de isla y asistencia técnica. Gracias, galera. ¡Gracias!